esto es yamaha esta es la yamaha cifra pack 600 x en un azul seda mate vamos a verlo oye como va todo antes de que empecemos por favor suscríbete si eres nuevo en el canal dale a este vídeo un me gusta si te gustó el vídeo y compártelo compártelo alrededor deja que tus mascotas y animales y todos lo vean muy apreciado así que a principios de este año revisé mi primer yamaha guitarra eléctrica era una pacífica pack 012 y eso es como su nivel de entrada puedes ver ese vídeo después lo compartiré en la descripción y ponen las tarjetas pero ahora estamos viendo algunos peldaños en el serie pacífica estamos saltando sobre la serie pack 200 vamos directamente a las 600 así que estamos revisando la pacífica maxi 2 y fix no es un número 1 ok fix no es un número 1 auténtico en numeral así que aclaró yamaha patrocinó este vídeo me enviaron esta guitarra para revisar y me la quedo muchas gracias a yamaha por patrocinar el vídeo yamaha o yamaha lo dices házmelo saber cómo lo estoy diciendo mal en los comentarios dime cómo deberías decirlo y yo lo diré de la otra manera lo estoy diciendo mal lo estás diciendo mal mientras ambos sepamos a qué marca me refiero creo que está bien entiendo bien tengo acento canadiense porque soy de canadá haremos especificaciones creo que vale la pena mencionar el precio primero que todo para que puedas ver cómo se compara esto contra otras súper estrategias si eso es eso verdad tiene la forma de la correa forma de strat es una forma inspirada en stradocaster verdad así que en américa el presioné es de 7 dólares con 49 en canadá lo he visto por 8 dólares con 99 en otros lugares del mundo tiene otros precios empezaremos por el principio es un buen lugar para parar comienza para para detener clavijas de bloqueo grover fantásticas clavijas hecho en indonesia tiene una nuez de tecnología gráfica tusc y árboles de cuerdas puedes ver que tiene dos árboles de cuerdas es un mástil de arce satinado en forma de c con diapasón de palisandro es un radio de 3 en serie 5 pulgadas con 22 trastes bastante plano no encontré un nombre oficial para el tamaño de los trastes así que para mí se parecen a trastes si sabes qué tamaño tienen los trastes avísame tienes internet mi internet no está funcionando ahora así que voy a hacer que lo busques por mí gracias tenemos de este cuerpo es un cuerpo de aliso en azul seda mate realmente me gusta ese acabado es muy bonito genial es casi un tipo de metálico y coincide con el clavijero tienes un clavijero a juego tienes el cuerpo también lo tienen en un metálico verde turquesa y un satinado natural amarillo muy genial adentrándose en la electrónica tres pastillas seymour duncan el mástil es una sola ssl bobina el medio también es una bobina sencilla ssl 1 el puente se llama custom 5 tv 14 y eso es una humbucker entonces tienes un interruptor selector de cinco vías ahora tienes un tono maestro eso primero tienes un volumen maestro tono maestro con un push pull y eso realiza una división de bobina del humbucker y demostraré lo que eso hace y lo escucharás en la sección de tono y viene con cuerdas de calibre 9 a 42 eso es todo gracias por verlo también tiene un puente de vibrato wilkinson realmente divertido y bueno que casi olvido mencionar allá vamos bien vamos a tomar todas las otras medidas y echemos un vistazo por dentro gracias por verlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El final. Gracias. El final. Gracias. Gracias. So... Um... So... 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 la configuración de fábrica fue realmente buena muy fácil de tocar, el cuello de satén es realmente agradable, es un cuello de satén delgado si eres, preguntamos cómo se sienten las manos es bastante delgado, los trastes son suaves no hay extremos afilados, las pastillas son geniales, me encanta el tono diría que no hay necesidad de mejorar ninguno de los componentes de hardware, pero eso conduce a mis contras, tengo una contra, una pequeña menor, cosa y el interruptor, supe de inmediato lo que iba a hacer, es uno de esos interruptores PCB, por lo que si hay algo que mejoraría probablemente el interruptor y eso sería todo las ollas se sienten bien, ya sabes lo he dicho antes, son las mini ollas, se sienten bien, entonces siempre que se sientan bien no son ásperos, lo único que noté es que estoy buscando cosas, verdad, un par de pequeñas manchas de pintura como una pequeña gota, eso no coincide con el acabado mate, mi única otra preocupación, supongo, sería una guitarra de acabado mate en sí, nunca he tenido una antes y nunca he tocado fuerte en una como es para el desgaste, el desgaste que ustedes me hagan saber en los comentarios en comparación con un poli, se rayará mucho más fácilmente porque realmente no sé, supongo que he tenido guitarras acústicas y no se nota realmente en esas pero esto es único, así que tengo curiosidad por cómo se vería esto a largo plazo a largo plazo, no me importa una guitarra con aspecto rayado, creo que es genial dime, pasaré esto a ti tus pensamientos, que ok, te lo pasaré a ti acabo de adoptar acento de Michigan por un segundo, que piensas de los paquetes serie, cualquiera de la serie de paquetes los 00's, los 100's los 200's, los 600's, háganme saber deja un comentario y hazme saber tu experiencia con todas estas cosas que lo hacen y luego perdido cerebros, de nuevo super gracias a Yamaha Yamaha si estás pensando en conseguir esa guitarra o cualquier cosa de Yamaha tengo enlaces de afiliado, te tengo cubierto sin importar donde estés en el mundo sabes, Tom and Sweet Water Amazon eBay, Reverb, está todo allí estás cubierto o ve a tu tienda de guitarras local si tienen Yamaha, siempre lo recomiendo pruébalo bueno, ahí vamos como siempre toca la guitarra diviértete y nos vemos en el próximo video cuídate